La restauración de sitios de interés social en Ciego de Ávila llegó hasta los consejos populares más intrincados con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en municipios como Chambas, el tercero en importancia económica del territorio, solo antecedido por la cabecera provincial y Morón. En el poblado Máximo Gómez, 10 viviendas construidas con presupuesto estatal fueron entregadas a familias damnificadas por el huracán Irma en 2017, mientras otras 91 de las 314 que aún no se han terminado se encuentran en la fase final de su construcción en áreas más protegidas de la elevación del nivel del mar, pues esta zona se incluye en el programa de enfrentamiento al cambio climático. También se concluyó la primera etapa de restauración del edificio docente de los institutos preuniversitarios Camilo Cienfuegos y el Politécnico Iselín Arencibia en el Consejo Popular Enrique Barona, donde más de 400 alumnos cursan sus estudios. La mayoría de ellos en 11 especialidades técnicas, entre las que aparecen veterinaria, logística, contabilidad y mecanización agrícola. En lo que resta del presente año y en la medida que las condiciones económicas lo permitan, se restaurará el segundo bloque de la escuela, insigne por sus aportes al desarrollo de programas vinculados a la producción de alimentos. Se ejecutaron obras en la cabecera municipal de Chambas, como la reparación del hogar materno, que con más de 20 camas asiste a embarazadas con alto riesgo de esa región y también de Florencia. Con estos cambios estructurales, se mejora el cuidado a las gestantes de dos municipios que aspiran en el segundo semestre del año a disminuir sus tasas de mortalidad infantil actualmente altas, pues las cifras oscilan entre 7 y 14 fallecidos por cada mil nacidos vivos. Desde Ciego de Ávila, Karin Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.